Aquí en USA y en México se escucha DJ Chris Frían más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Oh, 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 oh Qué bonito tú, vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Ay mira, mira corazón, no olvide, olvide el miedo que hay en ti Es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Para que se lo dedique a la tóxica, índice romántico de los mapalcones Es la primera vez que he visto a alguien desde que te fuiste, estoy bien En el mismo restaurante, pero ellas si le dan risa a mis chistes, estoy bien Ella si se lleva bien con mis amigos, nunca discutimos lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos, veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin ti corazón, la próxima norteña El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Me gusta el verde en sus ojos Si no los comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Tú y yo, pensando que somos el centro del universo Tú y yo, jugando a que salte la tensión y todo se haga fuego Y será así, hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo, cantándole a las amapolas Viéndonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo, bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bebiéndolo y dejando ir Y súbase al tren Estás escuchando A-A-A-Puro Zacatecas Sax A-A-A-Puro Zacatecas Sax Cuando jamás lo imaginé Y estabas dentro de mi corazón Y así de repente te has vuelto mi obsesión Te amo con loca pasión Tú eres la alegría de mis ojos, mi amor Y siempre te tengo en mi mente De ti enamorado cada día voy a estar Pues eres perfecta para mí Te amo, te amo, te amo Te quiero y te extraño Nunca te vayas de mi vida Eres el regalo Que Dios me ha mandado Por eso te amo, mi amor Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Y yo no sé Te amo, te amabla Te amo, te amo Y te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no puedes explicarme por qué dejaste de amarme? ¡Suscríbete al canal! 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 Que no puedo verte a ti Que no puedo estar sin ti Que no puedo ser de ti Que no puedo verte a ti